En la vida no te olvidas, siempre todos los días va a haber gente que te quiera putear, que te quiera matar, que todo eso, pero te digo una cosa, al final todos nos vamos a morir, así que, te voy a recomendar algo, en vez de estar peleando todo el día, y ahí que, no, que te va a matar, que te va a chicar, mejor sabes que, saca un churro, te lo forja, te lo fuma, y ahí quedó wey, ya, fuera el problema, no puede estar bien, tampoco él, Ojo por ojo ya no puedo ver, nadie ganará, Smoke, don't fight, Smoke, don't fight, porta el barrio, todos somos hermanos, mexicanos, marihuanos, que tus manos no pasan, que sufrimiento, tontería y lamento, que, 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 que churros con pimientos naturales, nos estramando, felices y contentos, Tengo dos puños dejados al brazo, no los uso para arrastrar los brazos, úsalos para desnuzar la mota, sé que a veces provoca, patirle a alguien la boca, o luces solo otra bronca, hoy tu golpeas, mañana tu te toca, solo la furia choca, Quien empezó, a quien chingados le importa, de que sirves y rompes, o desloteado, su hueso, su cara, o sus pelotas, solo brota, lo peor, de la persona, no puede estar bien, tampoco él, Ojo por ojo ya no puedo ver, nadie ganará, Smoke, don't fight, Smoke, don't fight, no puede estar bien, tampoco él, ojo por ojo ya no puedo ver, nadie ganará, Smoke, don't fight, Smoke, don't fight, Volver a adquirir el porqué, por el chisme que escuchaste ayer, eh, que, por qué, solo una excusa para hacer, que el otro le vaya mal, y tu sentirte bien, te la regresará, y así seguirá, no continúo porque, no terminaré, adiós, inocencia, o la violencia, la impotencia, busca interferencia, su conciencia, actúa con impudencia, la misma historia, la misma bomba y mecha, le quita la novia, y claro aprovecha, con ella se enrolla, los celos empiezan, la cosa es obvia, el otro se da cuenta, con el carro lo arrolla, la mina ya desecha, siente algo de gloria, ese delito tiene una cosecha, su mayor fobia, directo a la penitencia, nadie ganó, nadie se apoya, y la sala, la basura, la consecuencia, no puede estar bien, tampoco él, ojo por ojo ya no puedo ver, nadie ganará, Smoke, don't fight, Smoke, don't fight, no puede estar bien, tampoco él, ojo por ojo ya no puedo ver, nadie ganará, Smoke, don't fight, Smoke, don't fight, no a lo rojo, a la sangre, sí a lo verde, a iguana madre, no a la guerra, sí a la hierba, no al efectivo, sí a lo grifo, fuma y reláverás, la paz pasará, por tu mirar, dejarás de pensar, ser, más que los demás, no lo buscarás, no lo buscarás, el elixir de ella, tal vez volverás, a perder el tiempo en pelear, en pelear, le diré un consejo que pude escuchar, de un familiar, un pendejo no quiere soledad, hace pendejadas para llamar, la atención, y tendrá gente por detrás, no le hagas caso y se aburrirá, que se pudra su malestar, es, no, don't fight, fumar, no pelear, es, no, don't fight, fumar, no pelear. ¡Gracias!